Policías de Guadalajara avistaron un vehículo color plata que era conducido de forma errática. Interceptaron el automotor en Benedicto López y Salvador Alcaraz, en la colina Santa Elena de la Cruz. Al conductor y copiloto se les localizaron dos armas largas, un fusil M4 calibre .223 con 36 cartuchos y una carabina M4 con silenciador y 30 cartuchos. Además, en la guantera del vehículo había seis cargadores más. Momentos después, en Caterino Navarro y Soto y Gama, en un vehículo octavo de color blanco que se encontraba mal estacionado y con la puerta del chofer abierta, efectivos se encontraron a la vista dos armas largas más. Para Noticier.mx, Sergio Enrique Hernández. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.